¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo logro, seguimos jugando a Rise, hijo de Roma, y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado Anda, déjame afrontar un poco de película, en el cual tenemos que sobrevivir 7 minutos en la arena llamada Muelle, en el modo resistencia. Esta es una campaña o una arena que tenemos que jugar en cooperativo, necesitamos la ayuda de un compañero, podemos coger algún amigo que se preste a ayudarnos a sacar el logro, o buscar que nos empareje la máquina, por así decirlo, aunque bueno, vamos a tardarlo bastante hasta que encuentre un compañero, ya que están bastante vacíos los servidores. Pero bueno, lo que vamos a hacer, entramos en la campaña Muelle, como he dicho, y tenemos que aguantar 7 minutos. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de juego, del modo resistencia? Que a medida que vamos avanzando, que va pasando el tiempo, vamos perdiendo vida automáticamente, lo que tenemos que hacer para que la vida se vaya rellenando, es ir realizando ejecuciones, ir matando enemigos, y así vamos incrementando nuestra vida. Tenemos que hacer este proceso, durante 7 minutos tenemos un marcador de tiempo, así que vamos a ver cuando llegamos a 7 minutos, por si cuando llegamos a 7 minutos queremos dejarlo, y ya está, si solo nos interesa el logro. Tenemos que elegir, es bastante recomendable, es lógico, diría yo, elegir al dios que nos concede la bonificación de salud, creo que era Apolo, ahora os lo mostraré, y esto nos va a hacer que vayamos ejecutando enemigos, y vayamos consiguiendo más vidas, con lo que llegaremos a 0, nos moriremos más tarde, y será más fácil conseguir el logro. A medida que vamos avanzando, van saliendo enemigos más potentes, y es más difícil, porque tardamos un poquito más en ejecutarlos. Lo mejor es que juguemos a esta campaña, o a esta arena, una vez ya hayamos avanzado un pelín, tengamos un poco de nivel, y tengamos sobre todo objetos de mayor potencia, de mayor nivel, que nos den sobre todo foco, nos interesa mucho foco. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos enemigos en pantalla, tiramos foco, y vamos realizando ejecuciones rápidamente, esto nos hace que consigamos mucha vida, mucha bonificación de vida, y nos sea más fácil. Y bueno, os voy a dejar la campaña a continuación, espero que el vídeo resulte útil, si tenéis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios, y nada, like si os gusta el vídeo, suscribiros para recibir más contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 ¡Puye mientras muera! En unos instantes, ¡Desviviréis un nuevo y sangriento espectáculo en el que valerosos guerreros encontrarán una muerte rápida! ¡Lo ha ejecutado de un modo espectacular! ¡Su fuerza es de tener en cuenta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Prepárate para salir! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Un ejecución! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Nadie! ¡Yupelable! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Haciendo bendecido por los dioses! ¡Es... ¡Este hombre nació para evitar vidas! ¡Una ejecución gloriosa! ¡Haganos de Roma! ¡En los mismos para ver sangre! ¡Vamos! ¡Una ejecución gloriosa! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha conmigo! ¡Suscríbete! ¡Este hombre nació para quitar vidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es un sumo de sangre! ¡Su espada está satisfecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡No! ¡Uje mientras pueda! ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡No te quiero! ¡Uje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guardad de Roma! ¡El emperador promete cautivaros con un entretenimiento de proporciones épicas! ¡Seguirá luchando! ¡Seguirá luchando! ¡Suscríbete al canal!